Soy Adriana Ángel Forero, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Desde el 2018 Colombia cuenta con una red de ferias del libro que cada vez se consolida más gracias a un trabajo en sinergia que está a lo largo de todo el año y a la cual pertenecen cerca de 25 ferias del libro regionales. Para la Filbo es muy importante que sucedan eventos como este, la presentación de la Fiesta del Libro de Medellín y de muchas otras ferias que vienen y que utilizan también este espacio como una plataforma para visibilizar cada vez más lo que estamos haciendo en materia de promoción del libro y la lectura a través de Ferias del Libro. La Fiesta del Libro de Medellín lleva muchos años consolidándose, llevando el libro y la lectura a los antioqueños y esto para nosotros es vital y que desde Bogotá podamos servir como plataforma, lo es y será acá siempre muy importante, entonces siempre tendrán un espacio acá.